Vamos a presentar la exposición Lenguajes Miradas a la Semana Santa que tendrá lugar aquí en una de las salas del patio del Palacio y se inaugurará el día 3 de marzo y estará disponible para su visita hasta el 14 de marzo de este año. Esta exposición está encuadrada dentro del pregón de Semana Santa este año desde el Consejo Local del Mandade por ser también un año más especial porque ya por fin parece que vamos a poder tener una Semana Santa como a la que estamos acostumbrados de siempre, solo que con mascarillas y con un poco de distancia pues eso, este año al ser un año más especial por la vuelta a la normalidad entre comillas, pues desde el Consejo se ha querido no solo hacer el pregón sino hacer una serie de actividades en torno a él y esta exposición es la primera que presento aquí hoy junto con Mariniel Sánchez, la presidenta del Consejo Local del Mandade y con Antonio Jaén, el pregonero de la Semana Santa 2022 en Arcos de la Frontera. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Antonio que es el comisario de esta exposición y que nos va a explicar un poco más en qué consiste. Una exposición que como bien ha relatado María relacionada y dentro de los actos del propio pregón de la Semana Santa. Hace tres años, en octubre del 2019, me dieron la oportunidad de ser pregonero de la Semana Santa de Arcos. Desde entonces han ido sucediendo pues muchas cosas que han cambiado nuestras vidas al completo. Ahora, en este 2022, miramos con ilusión esta Semana Santa, al contrario que las pasadas en las que por culpa de la pandemia de COVID-19 pues hemos sufrido distintos vaivenes y no se han podido celebrar nuestra cultura, nuestro poder popular con normalidad. Es por ello que pensando en este tiempo que he tenido desde entonces en realizar algo distinto, algo que pueda encuadrar la cultura, el arte, al fin y al cabo todo lo que va relacionado con mi vida. Y el arte es, sin duda alguna, pues lo que está en el 90% de mi día a día. Por ello que junto a distintos amigos, artistas, ya bien sean escultores, fotógrafos, pintores o diseñadores gráficos, junto a ellos pues tuvimos la idea de hacer algo distinto, de marcar un lenguaje artístico enclavado en este pregón. Con la ayuda del Consejo de Hermandades y la delegación, esto se ha hecho realidad. A partir del día 3 de marzo hasta el 14 del mismo, estará disponible en una de las salas del patio del Palacio del Mayorazgo y donde podremos disfrutar de distintas miradas sobre la Semana Santa de Arcos y también de Andalucía. Como bien ha dicho la señora delegada y el presentador del cartel, es una exposición que da como preámbulo al pregón de Semana Santa. Es algo nuevo que se va a hacer antes del pregón y la verdad que después de dos años pues la verdad que da mucho que pensar en todos estos años que hemos tenido, que hemos pasado. Yo solamente decir que reitero lo que han dicho mis compañeros y solo me cabe decir que muchísimas gracias a la delegación de Cultura y a la delegada de Cultura porque la verdad que siempre están dispuestos a todo lo que el Consejo conlleva en hacer. Ellos siempre están dispuestos en ayudarnos en todo. Y yo la verdad pues decir que estoy muy agradecida a ellos y al Ayuntamiento en general en todo aquello que ellos pueden ayudarnos y disponen mediante su distinto dispositivo que tengan. ¡Gracias!